Estamos hoy realizando la última charla con los jóvenes que en su momento se han acercado en búsqueda de trabajo a la oficina de empleo y que en este momento los hemos vinculado a la empresa McDonald's, le hemos estado acompañando en la preselección de perfiles que demandó la empresa. La empresa tiene una política donde va a incluir en este tiempo a jóvenes de 18 a 24 años. Es ahí donde nosotros como oficina buscamos el vínculo con la empresa y la empresa ha contado con la oficina municipal de empleo de la ciudad de Posadas a la hora de preseleccionar y de seleccionar de manera definitiva los perfiles laborales que van a estar trabajando en la empresa. ¿Cómo será el convenio? El convenio es un convenio que firma con la oficina de empleo, un convenio por dos años, que es el programa PIL en Palme, que es un programa donde la oficina de empleo con fondos del Estado Nacional, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, y en realidad vinculados al Estado Nacional, acompaña a la hora de solventar los recursos del gasto del perfil laboral que se lleva la empresa de acá a la oficina de empleo. Quiero aclarar que en este caso, porque sé los comentarios que hay, no trabajamos solamente con McDonald's, nosotros en estos cuatro años de gestión que llevo al frente de la oficina de empleo, hemos trabajado con pequeñas y medianas empresas y grandes del municipio, donde hemos incorporado a más de 3.500 jóvenes que han obtenido su primera experiencia laboral a través de la oficina de empleo. ¿En este caso en particular cuántos jóvenes se van a incorporar? En este caso, de manera permanente, van a incorporarse 92 jóvenes, 92 puestos de trabajo. ¿Aprueba? No, 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 de manera definitiva. ¿Y este convenio es por dos años? Ah, sí, por dos años. El convenio con la oficina de empleo de la empresa, con la oficina de empleo, es por dos años. O sea, nosotros como Estado le ayudamos a la empresa a solventar los gastos de los perfiles laborales que se llevan durante dos años. ¿Cuántos jóvenes están en espera todavía para poder alcanzar? Bueno, nosotros tenemos acá en la oficina de empleo de la ciudad de Posadas, tenemos más de 35.000 jóvenes que están en búsqueda de trabajo, que se han acercado. Esto es que se han acercado a la oficina de empleo a realizar su historia laboral, han sido atendidos por nuestros Vox y hemos tomado los datos, hemos tomado los currículum y a muchos de esos les estamos capacitando, a más de 9.000 nosotros les estamos capacitando a través de vínculos con distintos sindicatos, a través de, dándoles cursos de formación profesional y también talleres que dictamos nosotros como oficina de empleo. ¿Actualmente es baja la demanda laboral de la ciudad? Sí, está siendo baja. Sí, sí, sí. Este último año en realidad ha caído de manera sustancial la demanda laboral, la demanda de perfiles laborales por parte de las empresas. Se han acercado ya en su momento a la oficina de empleo a buscar trabajo, presentaron su currículum, se hizo acá la historia laboral, son jóvenes universitarios, todos, porque la empresa nos pidió, es una política la empresa, tomar jóvenes de 18 a 24 años con experiencia laboral y con estudios universitarios avanzados. Para un joven esto es súper difícil, o sea, a un joven del rango etario entre 18 a 24 años tener estudios universitarios no es tan difícil, o tener la formación profesional, pero tener la experiencia laboral resulta muy difícil porque la mayoría de los jóvenes que están ingresando acá, en su momento cuando vinieron a la oficina de empleo no contaban con la experiencia laboral. Nosotros les pudimos dar esa experiencia a través del programa de entrenamiento para el trabajo a muchos de ellos, a la mayoría de ellos. Han estado trabajando, haciendo pasantías en distintas empresas locales y en este momento a través de la intermediación de la oficina de empleo con la empresa Arcos Dorados, McDonald's, ya se quedan de manera definitiva en un puesto de trabajo. Bueno, la capacitación en realidad fue dictada por el coaching que tenemos acá en la oficina de empleo, se trabajó mucho lo motivacional de los jóvenes, se fue trabajando, se les dio a conocer en todo este camino, se les dio a conocer los derechos laborales de los jóvenes, se les contó al joven también cuáles son sus responsabilidades con el mundo del trabajo, pero esto es todo un proceso, nosotros en realidad venimos trabajando ya hace un año, un año y medio, ya con los jóvenes que están incorporándose hoy de manera definitiva al mercado laboral. Esto te comentaba que son jóvenes que también fueron a distintas empresas a obtener experiencia laboral, que tuvieron una devolución buena de parte de los empresarios, esa devolución está asentada aquí en los archivos de la oficina de empleo, donde nosotros tenemos conocimiento de cada joven, cada perfil que está inscrito en la oficina de empleo, tenemos conocimiento y eso facilitó, pero de manera sustancial, el trabajo que debería haber realizado la empresa en la preselección de perfiles y en la selección de la empresa. Se vio, imagínate que hace unos días atrás tuvimos en una panadería de Garupá por 15 puestos de trabajo, cuadras y cuadras de cola, tuvimos más de 4 cuadras de cola de jóvenes que buscaban trabajo y en estos, imagínate lo que iba a ser que la empresa Arcos Dorado haga público las entrevistas, a la hora de realizar las entrevistas, iba a venir gente hasta de corriente, iban a venir a trabajar por la difícil situación que estamos atravesando como sociedad en la economía. Durante la charla comentabas que la oficina de empleo trabaja en 3 etapas, recordanos cuáles son estas etapas. Bueno, las 3 etapas, nosotros siempre decimos que es una realidad, digamos, toda persona que está en búsqueda de trabajo para poder incorporarse al mercado laboral necesita 3 cosas, 3 requisitos, tener capacitación, esto es formación profesional, tener experiencia laboral y tener vínculos, o sea, esto es contactos, digamos, o sea, no sé, mi tío, voy a hablar con mi tío que le conoce al hijo del dueño de tal empresa, a la cual voy a ir a presentar mi currículum, digamos. Esto muchas veces los jóvenes, y más los jóvenes misioneros, los jóvenes posadeños, en la mayoría de los casos no lo tienen, y es ahí donde la oficina de empleo cumple un rol fundamental, que es ayudarle a los jóvenes a obtener justamente formación profesional a aquellos que no tienen, porque tenemos mucho, es una realidad que hay muchos jóvenes también que por ahí abandonan su estudio, abandonan su estudio secundario y todo eso, y hoy la oficina de empleo le ayuda con eso, con la formación profesional, y si no, aquellos jóvenes, nos vinculamos con aquellos jóvenes que están en la universidad ya estudiando, están realizando su estudio, tienen estudios más avanzados, pero ahí cumplimos esa primera etapa, la formación profesional. La segunda etapa es buscar que el joven obtenga experiencia laboral, y la tercera etapa, vincularle también con las empresas, con el mundo del trabajo, para que así pueda quedarse de manera definitiva, de manera permanente, un puesto de trabajo.